Zuma Familia Garashkangi Pagui Señor Zuma Cosa, Zuma Guarbi Zuma Joakuna Canta Paguininche, Jalabanchi, Cushichinche Cantu Dios Veneciacho Los Totaxi, Jukicura, Marquito Totaxi, Dios Veneciacho Paguininche, Radio 1160M, Rona Tachoya Paguininche, Marquito Huertas Jukicura, Jalabanchi, Jalabanchi, Dios Veneciacho Gloria a Dios Voz y Vida, Paguininche, Jalabanchi, Jalabanchi Cushichinche, Jalabanchi, Jalabanchi Tu cuida rura canto diusha Paguininche, Jalabanchi Tu cuida rura canto diusha Jalabanchi, Tu cuida rura canto diusha ¿Y quién es el que vive, hermanos? Mis hermanitas y a su nombre Paguininche, Paguininche, vamos Paguininche, su familia Jalabanchi Es una familia carascante Tanta na cuspa me servis Paguininche, Paguininche, Jalabanchi Paguininche, Paguininche, Jalabanchi Tu cuida rura canto diusha Paguininche, Paguininche, Jalabanchi Cacauzaita, Cushilkama y Aindo Josué 24, 15, Niscajera Yo y mi casa Serviremos, hermano Alfredo, hermano Charito Hoy, este día es inminuidable Comienza otra historia más Paguininche, Paguininche, Jalabanchi 24 de agosto 2024 Paguininche, Paguininche, Jalabanchi Cacarezo Niuca, causa y guanadoras Cato, milagro, casca, marca Paguininche, Jalabanchi Niuca, causa y guanadoras Cato, milagro, casca, marca Camiñucata, calla, es cante Cachata, mi alabacuza Camiñucata, es cante Cachata, parexido, vicuso ¿Quién es el que vive hoy? ¿Y a su nombre? ¿A ver tú que cura? ¡Multima es ojo! Y suma familia Carascanqui Tantana cuspa a mi servicio Dígalo Suma familia Carascanqui Tantana cuspa a mi servicio ¡Campan aquí, pichari, huayqui! ¡Tú, güñe, un canche, causa, y cama! ¡Campan aquí, pichari, huayqui! ¡Tú, güñe, un canche, causa, y cama! ¡Y ustedes se hacen los totás y con que cuna! ¡Pagirinche, Manuelito Vargas! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Uy, tu bandas y... ¡Prickani! ¡Gloria a los dos! ¡Prinso, coro, unida ¡Qué tal cosa! Todo lo que respire, a la barba de lo congoso Dios pa' guau a cura marí, que hay mantanana y conmuch Dios pa' guau a cura marí, que hay mantanana y conmuch Katu dios a la baspa, suma, suma la cantación Katu dios a la baspa, suma, suma la cantación El baño se mata a quien vive Aleluya Y tu cuico, una cosa y cuspan, y os pa' que simita y atas Tu cuico, una cosa y cuspan, y os pa' que simita y atas Las callas en Panamá, y tu cuico y misa y da misas Las callas en Panamá, y tu cuico y misa y da misas ¡Gloria a Dios! ¡Ay, viejito! ¡Camba, guau, cuna, tanda, dispa, cantanabante, viejito! ¡Porque pueblo que vive! ¡Pueblo que alaba! Aleluya Radio Rural de Juvia Paguitche, Parrolito Vargas Y los patás, sigo mi culo Cuna, chamarica y pinga, caia, cama y misicas Cuna, chamarica y pinga, caia, cama y misicas Jesucristo, caia, cama y mis altas Jesucristo, chamarica y sus caia, cama y su cumple la子 эy, quien su cumple la acusat Queso que sus amor amante Ay, so t lives o marys o Caulte, wus, tingo お droga Iguali a Dios Te vengo yo a cantar A mi Dios Te vengo yo a cantar Yo andaba solo sin tu palabra Yo andaba solo sin tu palabra Bendición te pido Bendición te pido Bendición te pido Porque tú me has dado la salvación Porque tú me has dado la salvación Adelante hermanas, bienvenidas Y que es el que vive hermanos Mis hermanitas ya su nombre Oh mi Dios Te vengo yo a cantar Oh mi Dios Te vengo yo a cantar Yo andaba solo sin tu palabra Yo andaba solo sin tu palabra Santo eres mi Dios Hoy tus hijos te alaban bendito Padre Bendición te pido Bendición te pido Bendición te pido Mi salvador Porque tú me has dado la salvación Porque tú me has dado la salvación Te vengo yo a cantar Te vengo yo a cantar ¿Qué es esto? Te vengo yo a cantar ¿Qué es esto? Codo Unido Mueca Para las gruelitos Tiaripay, Tiaripay, por favor, nada más